¿Escuchas una conversación? Eh... Eh... No, no hay... Estoy escuchando conversaciones ajenas Eso siempre me gusta ¿Qué va a hacer tu clase por el festival cultural? Una casa encantada Supongo que... Eh... Me tocará hacer de fantasma Ser un fantasma no es tan malo Siempre puedes... Eh... Siempre puedes aparecer y ponerte el... Solo tienes que aparecer y ponerte el traje Yo tengo que hacer un show de magia Por cierto, ¿has oído que hay un tifón de camino? He oído... No, sí que faltan 20 días Faltan 20 días para el siguiente... ¿Qué cojones? Estoy yo a mis cosas Por cierto, ¿has oído que hay un tifón de camino? He oído que va a ser uno grande La escuela va a estar vacía La primera campana ha sonado Bien... Esto es importante Y vamos a tener que ir a Tartarus Ya... Pero ya, ya... Ya... Mismo... Y ya veremos por qué Hoy hablaremos de fisión nuclear hoy Joder, que avanzan los japoneses Imaginar una reacción nuclear En cual... Un núcleo masivo Se divide... En pequeños nucleótidos Eh... Liberando energía cuando lo hace Supongo que todos sabéis eso ¿No? La reacción emite... Cantidades masivas de energía Por lo cual es utilizada... Lo cual es utilizada en... En... Centrales de energía... Nuclear... Todos sabéis que Japón tiene tres prohibiciones nucleares... Eh... Establecidas, ¿verdad? Veamos, polleces ¿Cuál de estas no es una de las prohibiciones... De Japón... Sobre armas nucleares? No podemos producir... No podemos dejar a los otros producir... No podemos permitirlas en Japón... No podemos producir... No podemos permitirlas en Japón... Pero joder... ¿Cómo vamos a no permitir que otra gente produzca armas? Correcto... Prohibimos la posesión, producción y admisión de armas nucleares en Japón... La tercera prohibición es un poco controvertida... Pero esta es clase de física... No clase de ciencias políticas... Ahora... En lo que se refiere a... Fisión nuclear... Has dado la respuesta correcta... Porque si no... Teníamos que estar de guerra con todos los países que producen armas nucleares... Que son unos cuantos... Tu encanto a incrementar, pero ya ves para lo que nos sirve... Pero hemos oído en las conversaciones de esto... Que viene un tifón... Y... Viene un tifón... Ah... Hola... Oh... Pues con esa clase fue tan aburrida... No crees hombre... Hablar de bombas nucleares y eso siempre tiene cierto punto de morbo... Sobre todo en lo que a Japón se refiere... ¿Estás libre después de clase? Creo que sí... Ya veremos... Entonces vamos a algún sitio si tienes tiempo... Oh... Que se me olvida... Iba a ir a la oficina... Bueno... Nos vemos luego... Parece que Yukari no tiene mucho que hacer después de clase... Tal vez deberías pasar tiempo con ella... A ver si hay más opciones... Las hay... Fuka... Están peleadas ahora mismo por mí... Oh... Hola pues Skun... Eh... Gracias a Dios que es hora del almuerzo eh... Si estás libre después de... ¿Estás libre después de clase hoy? No estoy seguro todavía... Bueno... Estaba esperando que... Vine a salirme después de clase... Me gustaría pasar tiempo contigo... Bueno... Espero verte luego... Fuka quiere pasar tiempo contigo... Bien por ella... Tal vez deberíamos salir a verla después de clase... Con Yukari y Cocinillas... Estas dos... Bastante probable de que aumenten... De que aumenten... De nivel... Eh... Oye... Mister Roboto... ¿Qué te cuentas? Que hace mucho que no hablo contigo... Todos parecen... Excitados sobre... Por el... Festival que va a venir... No tengo experiencia en eventos... Similares... Anteriores... Parece que todavía no es humana... Ni aunque... Se esfuerce... Oye... ¿Y tú cómo vas? Con tu amor platónico... Bueno... El festival es esta semana, ¿verdad? Oh... Mierda... Tío... He estado tan ocupado pensando en Chirori... Que se me había olvidado completamente... Bueno... Que le den... Tengo bastantes cosas... De las que preocuparme... Así que... Voy a... Liberarme... Voy a no hacer nada... Maravilloso... Tenemos... Yukari... Fuca... Eh... Chandelman... Vamos a ver si está a cuatro ojos... Ya... Se le ha pasado la mosca... Porque... No... No se le ha pasado la mosca... No quiere hablar con nosotros... Ni pa' dios... A lo mejor tenemos que ir a buscarla... ¡Eh tú! Clase 2e... No... No está... ¿Y tú qué opinas? ¿Viste a mi sus enventaje de baño? No... Vale ya... Siempre lo mismo... Windows 98 porque una persona... Ya he hablado con Windows 98... No me ha dicho tampoco nada especial... Que hay un festival... Y eso... Ya está... Que no... No comprendo que es un festival... Probablemente chiquilla... Abuelos... Cocinillas... Probablemente deportista número 2... Así que... Hay opciones... Terminar Tanaka ya lo hemos terminado... Ya no hay más Tanaka nunca... Rápido... Rápido... Sukari... Venga a decir... ¡Deciiiiiirr! Siempre vengo a comprar flores... Me vale... Iré al váter otra vez... Abuelos... Hoy es lunes... Deberían estar abiertos creo... Chiquilla ¿Alguien puede estar de acuerdo con alguien para que vaya a algún sitio? O si no me tomaré libertades creativas La gente de fuera se puede hacer después Y los de dentro nos ha jodido Todo se puede hacer en cualquier momento Pero hay que ir subiendo los enlaces que nos hemos dejado mucho tiempo sin hacer Porque si no lo tenemos difícil Vamos a ir a los abuelos A ver qué pasa Los lunes no abren Vaya por Dios ¿No abren los lunes? ¿Qué clase de tienda son? ¿Que no abren los domingos como los comercios normales? ¿Sea posible los abuelos Que viven en su mundo Pues a la chiquilla Vamos a secuestrar chiquillas Yukari y la otra tendremos tiempo para hacerlos Aunque van a ser un poco exigentes seguramente en hacer sus enlaces sociales Pero bueno No creo que cada día aumenten la relación con ellas Se pedirán un poco más de atención Así que vamos a secuestrar chiquillas Que hace mucho que no Hay que secuestrar a chiquilla de vez en cuando Ahora como no aumenta la relación me voy a cagar en todo lo que se menea Chiquilla disponte a ser secuestrada 3, 2, 1 ya Esta ya sí que es de verdad ¿A qué vamos a jugar hoy? Si hace meses que no nos vemos Parece que Maiko quiere jugar contigo ¿Quieres pasar tiempo con ella? Venga vamos Oh ¿Qué podemos hacer? Maiko parece feliz Al tobogán Pasas tiempo No puede ser ¿Qué nivel tenemos con esta? No llegará a nivel 7 ¿Toración podría volverse más fuerte pronto? Y si está oscureciendo Decía volver a dormir No puede ser ¿Por qué la gente no? ¿Por qué la chiquilla no se deja secuestrar? Todo el mundo dice que es fácil Quitarle un caramelo a un niño Y a lo mejor tal vez secuestrarla A lo mejor las implicaciones de esas frases Secuestrar a la chiquilla Pero no es tan fácil Es bastante exigente la chiquilla No le gustan las condiciones que le ponemos para secuestrarla Bienvenido Perro ¿Quieres salir por ahí? Aunque date prisa Porque esta semana Tenemos el tiempo pegar al culo Colomero parece feliz Todavía está disfrutando de la comida cara Que le han pagado Chiquillo Algo que decir Que tú el otro día estabas arriba Y paso de ir arriba a volar por contigo Colomero parece feliz O siempre parece feliz Estoy un poco envidioso de él Tengo un poco de envidia Puede satisfacerse solamente comiendo una comida Ojalá mi vida fuera tan simple Madre mía chiquillo Problemones Hola Hemos derrotado a nueve sombras Lo cual significa que solo quedan tres Es fantástico Estamos tan cerca del final Por favor Seguir con el buen trabajo ¿Cómo te estás llevando con Shinjiro? Es un poco Basto En el sentido de poco refinado Pero en el fondo Es un tío majo Deberías darle una oportunidad Ya lo creo Meto unas hostias como panes Que al final es lo que me importa Bien Ahora Puedo salir a explorar Voy a mirar si está el monje Pero Creo que aunque esté el monje Voy a ir a Tartarus Porque Tartarus Se nos puede El tiempo Echar encima Parece que no Quedan veinte días Se supone Para que llegue La sombra Pero yo ya sé lo que va a pasar Y entonces Sé que tengo El tiempo un poco más Echado Encima de lo que parece Además No está Así que ir a Tartarus No conlleva Ninguna Consecuencia Negativa Así que Como locos a Tartarus Pero bueno El monje no sube de nivel El monje eventualmente sube de nivel Si no Tampoco tengo nada más que hacer Por las noches No pierdo nada Por ir a mirar Lo que sí que pierdo es Oportunidad de ir al váter Porque sí Aunque creo que estoy descansado Pero bueno Y vamos a Tartarus ya Pero ya Corriendo de Trisa ¿Me encuentro normal? ¿No he dormido temprano La otra noche? ¡Ja! ¿Qué cosas? Bueno Supongo que no pasa nada Por ir a Tartarus De todas formas ¿Qué ocurrió anoche Para sentirme normal Y no bien? ¿Cómo puedo ayudarte? Vamos a Tartarus Y tal Bueno ¿Estamos todos? Todos están bien Pero ¿Qué quiere decir Tartarus están bien? Están todos realmente bien Ir decidiendo gente Para que venga Tartarus Por cierto Como dato Geniales están Por ahora nadie Creo que no hay nadie genial Que siempre es una ventaja No hay nadie genial Vale Nada Todos estamos Estupendamente normal Así que vamos a Tartarus Estamos empeorando Tartarus A medianoche Vámonos Aquí en Llevamos a Tartarus ¿Te molestó el chiquillo? Ya Pero eso no me cuenta Cómo sentirme bien Macho Vaya Una full Perro Ken Y Shinjiro Los tres últimos Que se han unido Yukari Perro Y niño Yukari Perro Y Akihiko A mi el Oh no El perro No tengo ningún problema Pero Akihiko Y el robot No tienen ningún elemento Así bien establecido Pero bueno El perro Yo creo que ha aparecido En todas las estas El perro se viene Rápido Seguir diciendo Ahora dos Contendientes más Yukari Creo que también Le han dicho mucho Porque cura Y esas cosas Y ese viento Que es un elemento Un poco más raro Lo cual es útil Honestamente Nada ¿Por qué no? Uno más Rápido Vamos a empezar Ken amado Lo han dicho bastante El chiquillo Aunque el chiquillo No recuerdo Qué elemento es Para nada Creo que es eléctrico Tal vez Perro Pero el perro Está ya metido Ya tenemos perro Pues es un buen juego Porque tiene perro Si no No sería un buen juego Cuanto Del hay en el chat Tenemos de opciones Todos los demás Menos dos Que metió El niño también cura Pero no tanto Ya Es más útil En lo que es curar Es más útil esta Aunque a veces Se lo pasa por la torera Pero bueno Akihiko Shinjiro Akihiko hace mucho Que no viene Tal vez deberíamos subirlo Shinjiro Así me gusta El chiquillo es electricidad Y luz Luz no cuenta Shinjiro Venga Pues más vasto Que un arao Ahí lo llevas Y Vámonos He hecho personas Y todo eso Se supone que sí Vámonos para arriba Shinjiro Cuerpo a cuerpo Más vasto Que una mula Pero Es útil Es útil Digo que no es usar Mucho cuerpo a cuerpo Pero Shinjiro es útil Es bastante Bastantillo útil En lo suyo ¿Dónde está la salida? Y Nada más Vamos para allá Nota mental Tengo que encontrar Enemigos rojos Como Como el agua De hecho No voy a subir Al siguiente piso Ahora mismo Necesito ver Dónde estamos Eh Estado Perdón Estado no System Misiones En los pisos 126 A 138 No Espérate un momento ¿En qué piso estamos? Entre 126 A 138 Me puede salir El enemigo Que quiero Y este sale En todo el cuarto bloque Se supone Estamos en el 123 Ahora mismo Los enemigos rojos Me sirven para otra misión Y a partir del 126 Van a ser los otros enemigos Voy a rushear A buscar enemigos rojos Los otros enemigos Me dan un poco más Lo mismo Si me tengo que enfrentar A alguno ¿Qué le vamos a hacer? Ups Más defensa Más defensa Se han vuelto a tirar Y más defensa Se han vuelto a tirar Vale Pero defensa No es defensa mágica Que yo sepa O tal vez Sí, sí lo es Débil contra oscuridad No me fío mucho Pero Incubus Puede hacer algo Tal vez Mamudo Sinji tiene el poder De las drogas Pues ahora lo sabemos Lo cual definitivamente Bueno Me cago en Perro Haz cosas Realmente en oscuridad El perro Luz no tenemos una mierda Pero creo que no hace falta El perro los mata Con mudo ¿De qué me estás hablando? Le tira un mamudo Y se han río en mi cara Perro No se te ocurra Perro Chico malo Tráeme las zapatillas Me cago en su padre El perro Si no se ha río de miel Desgraciado Dame un suple Por lo menos ¿Se ha capullo el perro? Si no se está volviendo egoísta Bueno, da igual Hay un tesoro para mí 38.000 yenes Hacer la misión De que me vayan a dar 200.000 yenes Es tontería Encontrar tres cofres Casi me da lo mismo Que hacer Esa misión Cuidado perro No te vayan a pillar las sombras Paso de los enemigos Que no sean rojos Literal Mata a alguno Que está bajo de nivel Alguno Pero prefiero los rojos Dale un momento Y buscaré lo que hay A partir de este piso Más allá de este piso Lo siento No ha habido suerte ¿Podéis ir más alto? Claro que sí Pero si hay algún enemigo rojo Es preferible No quiero luchar Uh, si hay un cofre Me cago en si le he atacado Uh, tanques Qué folla Vamos a decir que le afecta Por algún motivo Aunque antes de nada Intentar derribar A este tío le va a afectar El Hielo Porque sí Bufula Casi Alguien quiere arriesgar A saber que le afecta Perro, no ataques cuerpo a cuerpo Rayo Vale Era mi Cuarta opción O quinta ¿Qué haces? Odio que si no tienen Su debilidad Se queden parados a veces Oye, el perro Ah, sí, atacó Con un ataque cuerpo a cuerpo A ver ¿Quién tengo de electricidad? ¿Kushimitama? ¿O Jikouten? ¿O cuál mierdas Tenía de electricidad? Kushimitama Creo que era de viento Pero por si acaso Voy a cambiar a ella Porque no tengo Ni la más mínima idea Efectivamente de viento Ups Ataque normalito Buen trabajo Eso es malo Au Perro Deja hacer eso ¿Quién tendré De electricidad? Puede que El tío del nombrero Que no me acuerdo Deja de sacrificar tu propia vida Sin giro Sé que quitas un montón Pero te quitas vida Vamos a ver Por cierto Nadie puede derribarle O sea que Hacer lo que queráis Y Yo cambiaré a la persona Que definitivamente No recuerdo cuál Tiene electricidad Puede que sea Virtud O Mitsuno O Chicote Así que va a ser Chicote Mierda Le bajaré la evasión Por lo menos Y la puntería Vale Chicote no era Tiene que ser otro Se ha subido el ataque El desgraciado Eso es malo Eso es muy malo Necesito a alguien Con electricidad Tenía que haber traído A Tizuko Era de electricidad ¿Verdad? Necesito a alguien Con electricidad Aparentemente O Descubrir cuál es Mi persona eléctrica Porque alguna debo tener ¿Y por qué demonios Nadie ha curado Sin giro? A ver Una de dos O Mothman O O Mitsuno Creo que va a ser O Mitsuno O Mitsuno Por Dios Eléctrico O sea posible Tengo de cuerpo a cuerpo Nada más Un momento ¿Esto lo refleja? Creo que lo refleja Lo bloquea Menos mal Se ha vuelto a tirar Subirse la fuerza Él mismo Eh No me voy a quejar El chiquillo hace electricidad Puede ser Pero creo que también Aquí jico Me acuerdo más de los primeros Que de las últimas Gente que se unen El equipo Vamos a ver Vamos a ver Qué mierdas Estamos haciendo Porque esto es un festival Mothman Por Dios Polilla eléctrica Tal vez No Ataque normalito Qué Festival De tonterías Y lo hemos derribado Esquivando el ataque O sea que al final Todo lo que he hecho Ha valido para nada Y ya se va a morir Maravilloso Estaba por utilizar Una gema Vaya por Dios Le falta un ataque Estaba por utilizar Una gema eléctrica Porque Dios mío No tengo ninguna persona Eléctrica ¿En serio? No puedo no tener Ninguna persona Me falta un elemento Y en todo mi equipo No tenemos ese elemento Aquí hay unas sandalias Tú Polilla no me miras así Anda que no te mereces La luz del día Eh... ¿Cuáles me han dado? Bernal Estas son mejores Y reducen la posibilidad De tropezarse Lo cual es bueno ¿Alguien quiere algo? ¿Tenéis sandalias Tos? ¿Queréis sandalias? Son las mejores Que tengo Las de 48 Pero me acabo de liberar De unas de 48 ¿Tú? ¿Sinjiro? ¿Tienes sandalias De calidad? Estas son de alta tecnología Pero es una mierda Te han timado Mira Estas tienen Transpiran Y de todo Son buenísimas Tienen plantilla De esta además Adaptativa O no sé qué mierdas Y son acojonantes O sea que ya está No se hable más Cámbiate los zapatos Que empiezan a oler Uuu Me persigue La bicha Me tiene que salir No puedo tener Tan mala suerte Para estas cosas Tiene que haber Alguna sombra roja En alguna parte Aquí está la meta Hola Es el enemigo Tú no eres rojo Pero Una cosa Antes de nada Necesito ver si tengo electricidad Porque No tener un elemento Es una mala idea No tener un elemento En el equipo No es lo mejor del mundo Kusimitama ¿Tú qué mierdas tienes? Garula Magaru King Frost No tendrás electricidad No tendrás electricidad No tendrás electricidad por ahí Escondido No Queen Map No Tiene hielo Magari Incubus tiene fuego También tengo mil de fuego Mahama No Tengo eléctrico No tengo persona eléctrica Esto va a costar un poco Porque las posibilidades De que los enemigos Sean debils a electricidad Pues es una posibilidad Y entonces me las voy a ver Un poco mal Las afecta el viento también Con eso me vale ¿Y al otro? Luz Vale ¿Qué tengo puesto? Persona Vamos a ver Las afecta el viento Hemos dicho ¿Verdad? Wow Eh ¿Quién era de... Kusimitama Definitivamente Kusimitama No Ya no voy a cambiar de equipo De perdidos al río Aunque como el jefe De esta zona Le duele la electricidad La hemos liado Buena hostia Por lo menos la gente Es buena en lo que hace No te molestes Acajale al otro mejor Por Dios Vale Ah Bien Perde el tiempo Me da igual Ha perdido un turno Básicamente Básicamente Magaru Y deberían morir todos Y si no Suficiente No ha muerto Ni Dios No ataques a uno de los pequeños Tío Deja de perder vida Por cierto Bueno Bueno ya está No pasa nada Hemos ganado Bueno ya está No pasa nada Hemos ganado Personas de nivel 40 Personas de nivel 40 Me gusta ese nivel Algo dentro Tú ya ha cambiado Dime que tengo más Ah Kusimitama Subida de nivel Quería más huecos Para personas Pero creo que ya no tengo más huecos Para personas En todo el resto del juego Kijiko para la próxima vez Pues ya Si eso Lo hablamos Kijiko De todas formas Está bien Y apruebo Suicito Uno eléctrico No molesta Creo que se Uh Si me ha visto Uh Wow Cofres raros Night Stalker Un segundo Ah mierda Tengo que hablar con Shinjiro Si le quiero cambiar el arma No hay tiempo Hay que luchar Pero Shinjiro Tiene un arma más guay Para usar Próximamente este combate Ya lo he vivido Porque esquivas tanto tú ahora Vamos a ver Yukari cura Por Dios Que no curas nada Magaru Queen Mab Debería usarlo también Por ver que ataques se lleva Me están quitando tanta vida Estas ¿Tienes media? Vale Bien Con esto estamos Arreglados Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Creo que no sabe con más nivel Si tengo los componentes Con más nivel Pero nada Da igual Como agaru Para el cuerpo Un tonto que falla Buen perro Buen perro Ya puede dejar de curar Si quiere Yukari Nos puede atacar Cuando no tengamos más que curarlo ¿Cómo está la situación? ¿Cuánta vida tiene este? Toda la vida Nadie ha decidido ir a por él Maravilloso Y le afecta la luz O sea que no tengo realmente nada contra él Bien Joder Ha fallado otra vez Buena hostia Vale Vamos a ver Si juego bien mis cartas Esto está hecho Garula para este Parece que la conexión no va mal Lo único Están Para matarlos ya Por Dios Deja de hacer fatal No has acertado Las tres últimas veces Menos mal Deja de curar Nadie tiene tan poca vida Para que eso sea un diorama En medio hubiera valido lo mismo Y gastas menos PP USP O como se llame en este juego Por Dios Y tu perro Deja de darte todos los últimos golpes Que estás teniendo mucha fan De protagonismo últimamente Y no me dan sufles Vale Tú Sin giro Tengo una arma nueva para ti Así que Agradecemelo Por amor de Dios De hecho Tengo varias nuevas para ti Aparentemente Pues toma Tengo Tengo la señal de autobús Si la quieres Pero vamos No creo Y te sube el crítico Así que a disfrutarla Es un Es una maza Más que un hacha Pero bueno Por aquí ¿Dónde me metió? Me perdió Ah Encontré la meta ya Pero estaba buscando Un enemigo rojo Y no ha habido suerte Bueno Un par de enemigos Que he luchado contra ellos Pero me faltan dos pisos Para poder Encontrar a los rojos Para terminar una misión ¿Puede ser un poco más alto? Estoy teniendo problemas Para sentir lo que viene Más adelante Ese enemigo A ver Vamos a ver Vamos a Llevanos bien No vayáis por las escaleras Mamarrachos Algún rojo Tendrá que salir En este piso En el siguiente Aunque el siguiente Creo que en realidad Ya estoy En el Uuuu Quietos todos Eso es importante Queremos matar A esa cosa Estúpidos enemigos Dorados No me has visto Bien Atacar y punto Ya se morirá O huirá Si hay que fallar Fallaremos Bueno Ya está Aunque le demos una vez Está hecho Tengo que ver A ver Que armas Me pueden dar Para crear Que hace mucho Que no las miro Con las personas Que tengo Algún día De estos Me acordaré Luchemos No De lucha Contra estas No Les afectará El viento Mierda Por qué chogarula No les afecta El viento Para nada De hecho Hacen viento Pero yo también Soy de viento Así que Oh Débil contra el fuego En serio Cuanto trabajo El perro Lo ha visto Ala Abusa de ellos Perro Fabuloso Ya está Les afecta El fuego Cuenta Además No tenemos Arma Para el perro De una temporada Tampoco Esa persona La tengo ya Pues el arma Tizona Estoy muy seguro Que la tengo ya Ya está